Música Adentro, tu arena punelado bebí en tu corazón En el astro dorado amanecer, amanecer Donde el agua baja clara, llena un canto mineral Desde el ímpeto a la piedra hecha mujer Arrullo de cóndor al aja, causa y ya se va abriendo el maíz El de las flores, Pachamama De ronde luna tu cara en el espejo astral La raza que te abraza en un telar, telar Un grito misterio en la penumbra vegetal De la intimidad en el suelo con tus pies Arrullo de viento en el aire volar Entevelado con la tierra bajó La prensa de carbón, pollera, grime, su barrón brutal Así te vi llegar en terrenámpagos Piedra mujer ¡Gracias! 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 El aire volar, encelerado con la tierra bajó La pieza de carlón, pollera gris de un barrón brutal Así que a mí llegaré, te relata vos, piedra mujer